Bueno, Lalo, pues aquí estamos, en la segunda parte. Oye, qué suerte has tenido. ¿Hemos llegado? Hemos llegado, hemos llegado. Hemos llegado a los tiendos live. Estáis locos. Los hemos superado y bueno, eso es síntoma de que la primera parte, bueno, pues gustó. Estáis locos. Efectivamente, bueno, es que Lalo... Vamos con la segunda, venga, que esta es la buena. Tiene mucho tirón. Bueno, pues venga, vamos a seguir. A ver, una de las cosas que también me han preguntado. ¿Dónde narrabais los partidos? Porque hubo dos escenarios, ¿verdad? Sí. Pre-COVID y post-COVID. En el pre-COVID era en los campos, donde buenamente te podías ir a ubicar la posición de comentarista. En los pabellones era más sencillo, porque más o menos está ya muy un poco predeterminado donde pueden ir las posiciones de comentarista. Algunas veces eran complicadillas, pero bueno, por lo que se podía. Y la etapa COVID, por desgracia, pues fue... Bueno, yo creo que va a seguir siendo durante un tiempo. No sé, al final esto como... Porque ya no tengo constancia de cómo se va a patronear, a pastorear eso. Pero es en el centro de producción, desde donde luego se manda la señal, pues al streaming mundial y a las televisiones que dan la... Y al streaming en inglés. Que está el compañero Nicolás Banufo, que es nuestro compañero del departamento, que es el narrador en inglés. Y ahí en Getafe está el centro de producción, en Mediapro, que es donde se hacía, donde se sigue haciendo. Y desde ahí sonorizamos la señal que llegaba a ver. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Santander. Bienvenidos al Palacio de los Deportes. Bienvenidos a las semifinales del Estrella Dance Santander Open. Buscamos finalistas en categoría femenina y más bonita. Claro, si yo te tuviese que decir desde dónde te gusta más, pues es una pregunta que tiene una fácil respuesta, ¿no? Evidente. El ambiente, ¿verdad? Claro, y sobre todo porque es una cuestión también física. Te cuenta que está a lo mejor 12 horas haciendo directo. No es lo mismo hasta por el cansacio visual mirar a un monitor que te genera un impacto de radiación muy potente. A tener el desahogo de, pues tienes un monitor para mirar repeticiones, pero estás viendo una imagen real, con lo cual la vista sufre menos, la cabeza se te cansa menos, la posibilidad de tener el sonido ambiente quitándote un casco del oído para escuchar el sonido ambiente sin que llegue todo enlatado, porque al final luego también vienen migrañitas, dolores, cansancio, fatiga visual. Me decía, Seba me lo ha dicho alguna vez, dice, acababa la jornada y dice, me cuesta leer el WhatsApp. Digo, no te asustes, pero es normal, estás mirando 12, 13 horas una pantalla, aparte sin poder mirar hacia otro lado, porque cuando estás en vivo, pues si dejas de mirar el monitor, ves la pista más o menos, puedes ver otros detalles. Aquí en cuanto pierdes el formato de la pantalla, no ves nada. Entonces es distinto. Pierdes, pierdes algo. Tratamos siempre en su momento de que se note lo menos posible, o de que metiéndote también tú mucho en el partido, pero obviamente se pierde. ¿Qué partido recuerdas que te ha hecho vibrar con más intensidad? Yo creo que por la historia que hay detrás y por lo que suponía para él, porque yo recuerdo verlo en Argentina cuando estuvimos en 2016, el primer año que yo llegué al circuito, que estaba recuperándose en La Plata, en la Escuela del Profesor Mokorova, a Martín, el primer título de Martín en Barcelona, por lo que había de historia detrás, ¿no? O sea, no sé, el primer título profesional de Ari Sánchez y de Martita Ortena en Santander, también fue súper emotivo, ¿no? Porque ver a una pareja tan joven en un ecosistema tan cerrado como era en aquel momento el circuito femenino, donde prácticamente las cuatro primeras parejas eran casi inamovibles, había un duelo casi preestablecido entre Majo y Mappi contra Marta Marrero y Álex Salazar, y de repente llegan dos niñas de 19 años y hacen saltar todo el estatus cubo, en el primer torneo de la temporada, además, y jugando así, pues siempre fue un poquito... Pero sí, ahí, gracias a Dios, tengo muchas, ¿no? Hay partidos que se te quedan grabados como diciendo, madre mía, ¿no? O sea, qué pasado lo que acabamos de ver. ¿Cuál ha sido el partido para ti? Por diversas implicaciones, ¿eh? En las que, si quieres entrar en tramos y si no, no hay problema, pero ¿cuál ha sido para ti el partido más difícil que has tenido que narrar? Yo creo que el de la Rural 2019, con Paquito Navarro y Juan Lebrón, con los insultos a Juan Lebrón, porque fue un ambiente que yo no había vivido nunca en el PAD, de hecho yo había ido muchas veces y adoro a Argentina, adoro al público argentino, pero había una tensión, una crispación de fondo por todo, ¿no? Porque también sabemos que las filias y las fobias que puede despertar un jugador o otro, pero yo pensaba que algunas barreras, gracias a Dios, en el PAD, el público de PAD no las iba a superar, y lo pasé mal, porque se pasaron límites que yo no me imaginaba que se iban a pasar. Feo, feo, feo. Además, te añado, feo e impropio del público argentino, que tiene gran parte de la responsabilidad, el llevado a este deporte, hasta donde lo ha llevado, de generar para mí, igual que te digo esto, la mejor atmósfera de PAD que yo he vivido ha sido en la rural, ambiente festivo en torno al PAD, familiar, festivo, de disfrute, de gozo, de alegría, de fiesta, en torno al PAD, un deporte de todos y para todos, eso lo ha hecho el público argentino, que lo ha elevado, esa fiesta la ha elevado a la siguiente, por eso me dolía más, porque si lo hubiese hecho otro público, pero que lo hiciese el público de la rural, o una parte del público de la rural, no voy a decir todos, porque es verdad que no todo el mundo participó de aquello tan feo, ¿no? Pero, claro. Claro, han sido cinco años en World Padel Tour. Sí, cinco años y pico. Cinco años y pico. ¿Qué ha cambiado tu vida por tu paso por World Padel Tour? ¿Ha habido algo? Muchas cosas. Para empezar, amplías tu círculo de relaciones, como en todo, ¿no? Pues aparecen allegados, conocidos, no conocidos, juntos a los conocidos y luego amigos. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando pasas por un sitio, sacar de ese sitio, para tu faceta personal lo más posible. Gracias a Dios se ha ampliado mi círculo de amigos, cosa que yo creía bastante complicada, porque según pasan los años soy bastante más humanófobo. Y al revés, aquí he tenido la oportunidad de conocer gente de dentro del pádel y alrededor del pádel, súper maja, y que además te das cuenta de que hay lugares comunes que no sabías que tenías y demás. Y obviamente en eso ha cambiado muchísimo, porque obviamente ya no vivo ajeno a... De hecho, mirad, te voy a contar una anécdota. Estaba en Tenerife, volviendo de Tenerife, la semana pasada, que veníamos de hacer un partido y estábamos el comentarista, que es Lucio Angulo, y servidor, viendo la final del mundial. Me refiero que eso, el halo de 2015 o de 2016, bueno, es que no lo hubiese hecho porque no sabía que existía tampoco. Hazme un pronóstico, ¿vale? ¿Dónde ves a World Padel Tour en el corto-medio plazo? Para empezar, si hacemos la fotografía del circuito que yo encontré, al que dejo, o sea, el cambio es que si te lo cuentas no te lo crees. No solamente en las cifras, en la difusión, en el alcance, en la dimensión, en la importancia, en el peso que tiene, en el seguimiento que tiene. Entonces, aventurarme a decir que ya, o sea, mantener esta tendencia sería un éxito espectacular. Pero yo lo veo todavía dando un salto más importante a nivel internacional, donde cada vez van a tener menos peso, habrá menos calendario en España y más fuera, y explorando de una manera muy potente unos mercados que ya son una realidad. A Suecia, países nórdicos, Italia, Francia, Centro Europa, Asia, Oriente Medio, Latinoamérica, América del Norte. Estamos hablando de un evento de verdad global y hacia esa internacionalización y profesionalización, que todavía está en marcha el proceso, sigue abierto ese proceso, pues va camino el circuito, al igual que el pádel, ¿eh? Creo que van por ahí los tiros. ¿Las dos personas a las que más vas a echar de menos con tu marcha de World Padel Tour? Y ya sé que es muy injusto, porque seguro, como tú bien me has dicho, que, bueno, pues te llevas unos grandes amigos, pero quiero que me digas a esas dos personas con las que te quedas así como diciendo, las voy a echar de menos. Bueno, yo, obviamente, por cercanía a Seba, porque, de hecho, al final ya trasciende la relación personal, totalmente personal, familiar. Y ahora, pues eso, conocemos las familias, ya mantienes una relación que va fuera de lo que pasa en los torneos y demás. Hay mucha gente que no te pone cara, en serio, que te escucha, que escucha tu voz, la disfrutamos porque no te pone cara, o sea que... Tampoco se pierde mucho, ya lo estoy viendo. Sabemos que es mejor tu voz que tu cara, lo confirmamos. El año que viene, más y mejor. Y mejor. Salud, Seba. Feliz Navidad para todos. Igualmente, feliz Navidad y salud. Mucha salud. Y yo qué sé, es que en el circuito, quedarme solo con una es complicado. Es difícil porque para mí, vamos a ver, cuando un grupo humano, y esto es empírico, cualquier psicólogo te lo puede decir, supera juntos, como hemos hecho en el gabinete de comunicación especialmente, adversidades y condiciones de trabajo duras, complicadas, y adversidades y problemas, eso compacta muchísimo el grupo. Cuando además a esto le añades jornadas de trabajo kilométricas, viajes, muchos días, de veintitantos días fuera de casa, de convivencia seguidos, y luego pasando más de 120 noches fuera de casa, con esa otra familia que se monta fuera de tal, pues que para mí dejar el gabinete de comunicación, es decir, mis compañeros, es dejar de ver amigos, porque los he visto durante periodos de mi vida mucho más que mi familia. Entonces, se hace complicado. Se hace complicado no estar en el grupo de WhatsApp, lo he hecho de menos. Me he contado la porquería que metíamos en el grupo de WhatsApp. Sí, porque al final se nos fue un poco de madre. Como todos los grupos. Claro, se nos fue un poco de madre. Entonces, al final, cuando se ponía algo importante en el grupo, claro, tenías que hacer prospecciones y decir, venga, un meme, otro meme, un gif, un sticker, una foto de este haciendo el lila, el otro no sé qué, un chiste, tal. Y se nos fue un poco de madre, pero lo he hecho de menos. Te me has emocionado un poco, ¿eh? Sí, lo he hecho de menos. Bueno, eso está bien, eso está muy bien. Y ahora viene en lo que quiero que te mojes y que me seas totalmente franco. Bueno, ¿motivos por los que dejas gol para el tour? Bueno, yo creo que en la vida hay etapas para todo y momentos para todo. ¿Dejas o te dejan? No, yo dejo. ¿Dejas? No, al revés, eso no podría decir nada malo ni que se me ha... No, simplemente, para que te hagas una idea, en el equivalente en horas y partidos, yo en cinco años, es como si hubiese narrado dos partidos de Liga de Primera División, semanalmente, durante 14 temporadas. Entonces, esto genera un desgaste, que es evidente, y que en algún momento dado, pues te hace plantearte... Yo, en mi vida al final, pues he intentado, porque durante todo este tiempo, que obviamente la gente del padre tampoco lo ve, porque no es otra faceta que tú llevas de manera paralela, pues durante un tiempo estuve casi tres años dando clases en la universidad, periodismo deportivo, alumnos de último grado, de carrera, colaborando también con un máster, que se hacía, y demás. Además, después, a partir de 2019, eso al final lo tengo que dejar, porque aparece la posibilidad de colaborar con Dazón haciendo partidos de baloncesto en tres semanas, y hay un momento en el que ya es un ritmo muy potente. Yo siempre había tenido, y esto nunca lo he negado, el anhelo, el deseo de poder dedicarme al baloncesto al 100%, nunca lo pude hacer. He hecho muchísimo baloncesto, gracias a ti he tenido la oportunidad de narrar muchísimo baloncesto, pero no de estar enfocado solo a una faceta. Cuando estaba en Televisión Española, hacía mucho baloncesto, o en Localia, que hacía baloncesto también, tenía que hacer más cosas. No podía estar entregado al 100% porque me requerían para otras cosas. Y justo en ese momento aparece la posibilidad de venir aquí a Movistar para un proyecto de baloncesto, donde solo tengo que ocuparme del baloncesto, y donde al final puedo compatibilizarlo con otras facetas de mi vida, que durante este tiempo he tenido aparcadas. Y el momento era ahora, yo sé que obviamente a muchos puede pensar, o puede sonar raro que no acaba la temporada, que está todo como un poco así a medias, obviamente no es lo que a uno le gusta, porque esas cosas no se eligen. Pero llega el momento de tomar la decisión, sin cerrarme ninguna puerta, porque yo no puedo tener más que buenas palabras para la Volta del Tour, para la gente que trabaja allí, y para los responsables del Grupo Dan, que son los que encabezan y lideran el proyecto, pero considero, igual que en su momento, yo dejé Televisión Española después de 11 años, y algunos dicen, yo me decían, estás loco, se te dio la cabeza. Casi funcionario de allí. Y mis compañeros que entraron conmigo, ya lo son. En el buen sentido de la palabra, en el sentido de la seguridad laboral, profesional, estabilidad económica, y bueno, algunos me decían que estaba loco. Pero loco, realmente, ¿cómo vas a dejar esto? Si esto, aquí tienes un puesto espectacular para toda la vida, y yo no era, pues igual que también ahora, también he escuchado algunos decir, pero si con lo bien que estás allí, y bueno, yo también, en todo este tránsito, más allá de lo profesional, le he pedido a mi familia, o he sometido a mi familia, esto es un poco cabrón, ¿sabes? Porque yo no les he pedido permiso. O sea, yo les dije, me voy al pádel, y me voy ahí no sé cuántos días fuera de casa, y voy a estar los domingos liado hasta tal hora, y no voy a aparecer estos tres días, o estos cuatro días, o estos cinco días, y luego voy a volver dentro de este trabajo, y obviamente voy a hacer esta otra cosa, y luego, y eso no vuelve ya, ¿eh? Es decir, eso que tú le has quitado, porque lo has considerado que es para ti, tu inversión profesional, pero yo creo que también en parte se lo debía, ¿no? Me lo debía a mí, y se lo debía también a ellos. Y bueno, pues está esta posibilidad, el circuito exige mucho, y no digo que aquí se vaya así sin menos, ¿no? Pero es otra faceta distinta, y creo que era el momento de hacerlo. Igual que en su momento fue de dejar Pensión Española y irme aquí, y me apetecía. Bueno. También, entonces, bueno, pues aquí la verdad que estoy muy contento. Lalo, antes de cerrar el episodio de pádel, que yo me quedo triste, ¿eh? Me quedo triste porque yo soy de ese gran núcleo de aficionados al pádel que te va a echar de menos, que van a echar de menos tus narraciones, que van a echar de menos tu Nerone. Bueno, pues antes de cerrar este apartado, quiero que pienses, si fueses capaz de comunicarte con tu Lalo Alzueta de 2016, ¿qué consejo te darías? No te lo tomes tan en serio. No te lo tomes tan en serio. Yo creo que sí. Hay algunas cosas que me he tomado demasiado en serio. Error. No desde el punto de vista profesional, que ahí no me arrepiento de nada, pero personalmente hablando, a lo mejor, te llevas algún chasco, ¿no? Porque entras con una ilusión, con la mente limpia de algunas cosas y demás, y luego, pues te llevas alguna... Bueno, como todo de la vida, ¿no? De hacer que generar expectativas y luego llevas una decepción. A lo mejor si me hubiese dicho, no te lo tomes tan en serio. Despacio. Bueno, verás que al final todo vuelve a su sitio, tampoco hay tanto drama, no es tan el acabose. Relaja un poquito. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Vale, Lalo. Bueno, y ahora entonces, en esta nueva etapa, en Movistar, cuéntanos exactamente cuál va a ser tu función. Porque, bueno, sí, yo a priori digo, sí, bueno, pues va a narrar baloncesto, ¿no? Pero todo eso, bueno, es mucho más que todo eso, ¿no? Cuéntame. Bueno, sí, básicamente es para narrar baloncesto, pero ha orientado a la Liga Endesa, a la Liga ACB, con una parte muy bonita que a mí me apetecía mucho hacer, que era volver a participar en el contenido, en los contenidos que sirven para precios de los partidos, en los partidos que se hacen en situ, volver a tener, no con la exigencia de día, sino con viajes más cortos, la posibilidad de ir a un campo u otro para desarrollar esta retransmisión de dos partidos por semana entre jornadas y participar de todo el proyecto que de la mano de Movistar trata de desarrollar el baloncesto de la Liga Endesa, que es algo que ya en su momento estuve involucrado parecido en Televisión Española, pero que como te decía antes, a mí siempre me quedó el S de decir, me gustaría hacer solo esto, y no tener luego que hacer el martes esto y el juez esto y el... sino hacer solo esto, poder centrarme por una vez solo en hacer esto, y la verdad que pues sí, muy contento. Yo siempre lo dije cuando vine aquí, yo había hecho baloncesto y he hecho baloncesto en otros sitios, pero que está claro que el mejor sitio para hacer baloncesto no es por nada, no es porque ahora esté aquí, siempre ha sido Movistar, todo el baloncesto está aquí, y se va a gustar, es decir, si a un narrador del deporte que sea, le dicen que existe la posibilidad de incorporarse a la mayor plataforma de contenido audiovisual deportivo que hay en España y en Europa, no creo que tuviese ninguna duda, es decir, es una pasada, o sea, ver cómo se trabaja aquí, los medios que hay, el cariño que se le pone, yo siempre lo había pensado, me da ganas de llorar, porque está en sitios donde no se ha invertido tanto, ni se ha puesto tanto para que esto salga bien, así que todo el empeño que tengo es que Movistar no se arrepienta de haber tomado la decisión y de que el proyecto vaya para adelante, porque de verdad, ahora que estoy dentro, te das cuenta de todo lo que se pone y lo que cuesta hacer lo que quieren hacer. Yo tengo muy claro que arrepentirse no se va a arrepentir, Movistar se nos ha llevado una grandísima figura del mundo del pádel, que de verdad, de corazón, te lo digo yo y muchos de los que nos están viendo están de acuerdo conmigo, se nos ha ido una persona entrañable para nosotros y muy querida. Muchas gracias. O sea que eso que quede ahí. Bueno, Lalo, y estamos, qué pena, estamos llegando casi al final. algo de chichita, nos ha dicho que Andrés ha dicho, no, te traigo una cosita, y yo es que no me lo quito de la cabeza. No te lo quito de la cabeza, ¿no? Tú quieres ahí algo tangible, algo tangible, ¿no? Claro, claro. Venga, va, vamos a ver, aquí tenemos pedazo de regalo que te he traído, ¿eh? Ojo, aquí lo tenemos, ¿eh? Volumen 1 y volumen 2. Y volumen 2, porque, bueno, pues evidentemente, Lalo, te quedas en nuestros corazones y en nuestro recuerdo, pero, bueno, pues esto es un obsequio que yo quería hacerte, para que, bueno, que no se te olvide que has sido gran parte de este deporte, y que, bueno, pues te lleves una pequeña joya para que, bueno, nos recuerdes y nos lleves siempre contigo. Por supuesto. ¿Se puede empezar por el 2 o por el 1? Puedes empezar perfectamente por el 2. Que no hace falta, lo digo, para que el que lo pueda comprar y demás, que si se cuenta solo el 2, que no pasa nada, que se puede empezar a leer el 2, ¿no? Correcto. Y luego enganchar con el 1, porque son contenedores distintos, pero con la misma temática, Efectivamente, son, bueno, reflexiones, anécdotas y confidencias de los jugadores más emblemáticos. Pues aquí tenemos un plantel de jugadores. Las que se pueden contar y algunas que no se deberían contar, ¿no? Hay algunas que no deberían haberse contado, pero que las han contado. Y que, bueno, pues ya sabes, va a tener mucho picante. Me encanta, me encanta. Así que, muy guay. que lo disfrutes y decirte que, bueno, que ha sido para mí y sé que para todos un verdadero placer. Eres un tipo, bueno, que las cositas que hemos hecho juntos siempre para mí ha sido un verdadero privilegio. Y tengo que decirte que, bueno, pues que te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, En esta nueva etapa de Movistar. Y que, evidentemente, yo que soy muy de pádel y menos de baloncesto, seguro que me voy a empezar a enganchar al básquet solo por oírte. Pues aquí tienes tu casa, aquí te esperamos. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.